El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es de alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Aprender a amar Y al fin lo encontré El amor es pureza El amor es pureza Si es de alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca lo encontré Y de nunca escaparás Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Si es de alguien lo encontré Y de nunca lo encontré Y de nunca lo encontré Y la vida es pureza Y de nunca lo encontré Y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño